¡Suscríbete al canal! En celular Y estuve probando y está bueno Así que empecemos A ver este primer nivel ¿Con qué no pensamos? A ver, todos los youtubers le ponen nombre a este niño de atrás A ver, ¿cómo le podemos llamar? Ezequiel, venga Sí, Ezequiel, no Federico Federico, así Federico, se va a llamar el niño de atrás Vamos Federico Podemos A ver, Federico ¡Es Federico! ¡Federico! Déjenme subir con Federico Subimos con Federico, vamos Un saltito No, cuidado, cuidado, cuidado Un saltito Uy, triple Uy, triple Uy, triple Y toma ¡Ah! ¡Es karma! ¡Ah! ¡Karma! 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 A ver, eh, niño ¡Niño, niño! ¡Niño, ven! Ven acá, niña ¡Uh! ¡Fuck! Me partí de brazo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toma, niño ¡Oh! Me mate ¡Uh! ¡No! ¡La! ¡Vinche rueda traicionera! Bueno, hijo Eh, nos vemos Ven ahí ¡Uh! ¡No! ¡El! ¡Chico! ¡El niño sigue vivo! ¡El karma! ¡Me mata el karma! ¡Oh, fuck! ¡El pinche karma me mató! Bueno, no vamos a matar nadie Vamos a seguir Subimos Venga, 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 venga Cuidado, cuidado ¡No me quiero morir! ¡Me cago en todo! Venga Vamos Subimos Venga, 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 venga ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Sí me moví, sí me moví, sí me moví ¡Sí, no, niño! ¡Da igual! ¡Ay, fuck! ¡No, no me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Wow! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ah! Segunda parte Segura ¡Ay, toma! ¡Ah! ¿No podemos pasar? ¿Ya llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Ah, dos minutos! ¡Oh, fuck! Estamos en dos minutos ¡Ay! ¡No podemos pasar la primera! ¡Ahí estamos! ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Exit! Vamos a cambiar de personaje A ver, ¿con cuál podemos ir? Con el abuelo Con el abuelo, dale ¡Oh, por Dios! ¿Por qué me llaman? Impulso ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡Abuelo! ¡Impulso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me hace el impulso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Ah! ¡A toda madre! ¡No! ¡Ey! ¿Qué haces tan pinche mal! ¡Abuelo mexicano! ¡Para un poco! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me rompiste la pierna, pinche cabrón! ¡Eh! ¡A ver! ¡Me hago pelota! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero dormir! ¡Eh! 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 A ver, pinche abuelo mexicano! Bueno, si tú no quedas de nada, vamos a ver con otro. ¿Eh? ¡Uh! ¿Cómo se hace más? A ver. A ver, uno más fácil, que no sea tan difícil. No, el tutorial no es que ir. El tutorial ya me lo pasé. El segundo nivel este. Vamos. A ver. ¡Uh! Vamos a este. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! Vamos, que podemos. ¡Uy, fuck! ¡Ay, fuck! ¡Uy, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh, corre! ¡No, no, no! ¡Cuidá! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Vamos! Por el ascensor, por el ascensor, por el ascensor, por el ascensor, vamos al segundo piso, por el ascensor. Y ahora bajamos. Al fin, me lo paso todo de uno en este nivel, en la anterior ya no puedo hacer nada. ¡Eh, siguiente! ¡Venga, venga, vamos! ¡Siguiente nivel! ¡Todo el wifi me cago en todo! Y bueno, sigamos con el siguiente nivel. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quiero morir! ¡No, no! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Arquero! ¡Eh, maldito! ¡Maldito! ¡Déjame vivir! ¡Déjame tranquilo! A ver, sube. Sube tranquilito. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mi casco! ¡Casi me muero! Bueno, al menos me quito las flechas. Pero mi casco es lo más apreciado. ¡Nadie me puede quitar mi casco! Si me lo quitan, eso es malo. Muy malo. ¡Ay, ahora tenemos poca seguridad en la cabeza! Y necesitamos a cualquiera que nos mate de una. ¿Podemos elegir dos caminos? ¡Ah, no! ¡Cero uno! Bueno, ya elijo el del turbo. ¡Venga, venga, venga! ¡Sube rápido que no! ¡Perdamos parte del vídeo! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Sí me gusta! No sé qué tiene que ver si pulsa un botón, pero me gusta pulser botones. ¡Otro botón! ¡Pulsa el botón! ¡Venga, subimos! Bien, no te hago caso, me voy a ir por el otro lado. Yo no le hago caso a las señales. Soy muy malo. Venga, por el otro lado. ¡Ay! Bueno, chicos, en el caso de las señales... ¡No, mental! ¡No! 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 ¡No, pero no! ¡Pero guay! Bueno, me voy por aquí. Sí, te voy a hacer caso a las señales... ¡Uh! ¡Escapa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa el vince botón! ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¡Ay, qué difícil! ¡Vamos a ver! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! 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 ¡Me cago en todo! ¡Ayuda! ¡Venga, pulsamos el botón este! ¡Y seguimos! ¡Foda! Bueno, corte y hasta que me lo pase. ¡Bien chico! ¡Al fin pude tocar el botón este! ¡Y hay que tomar carrerilla! ¡Y! ¡Y pulsar este botón! ¡Ay! ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, uh, uh, uh! ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Pulsamos el botón! ¡Bajamos! ¡Y ah! ¡SALTO MORTAL! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! vamo' salto 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 coiño vamo' 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 salto 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 no 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 ¡No! 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 No sé, yo soy el peor Pero... Bueno, este es el nivel Duvo mucho que lo vuelva a jugar Es muy imposible Así que nada más Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si les haya gustado Suscribanse Denle a like Y compartan con sus amigos Y para que se vayan a ver Entonces nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Adiós